¡Ay! ¡No se me tiraron! ¡Ya! ¡Baja! ¡Así que ya! ¡Vamos para ayudarte! Dale la mano a Ferio ¡Aaah! Yo te quería caer acá y caer acá en mi área ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te viste? ¡Mira cómo sigue en el mundo! ¡No se te puso! ¡No se te puso! ¡Suscríbete!